Nuestra primera historia es la de Amparo Aguirre, una sobreviviente de una pancreatitis severa hemorrágica, una condición que casi desdibuja algo que la caracteriza como odontóloga, la sonrisa. Según la mitología, las amazonas eran un pueblo de mujeres guerreras, expertas en el uso de armas y diestras a la hora de enfrentar adversidades. A lo mejor es la coincidencia de que Amparo Aguirre naciera en Leticia, un bello pueblo que atesora en su corazón, pero del que debió alejarse luego de que sus padres decidieran enviarla a un internado a Medellín cuando tenía solo nueve años. En aquella época eran comunicaciones por un teléfono público cada ocho días, entonces nos veíamos cada seis meses cuando viajábamos a Leticia, al pueblo, a verlos a ellos. Entonces fue una época muy difícil, pero también yo en este momento me pongo a analizar, y fue una época que nos sirvió, porque nos formó como un carácter un poquitico más fuerte. Desde ese entonces Medellín la acogió como su nuevo hogar. A los 13 años salió del internado y siguió tras el sueño de convertirse en una gran profesional de la salud oral. Lo logró, sin embargo, cuando empezó a escalar en el mundo laboral, una trágica tarde del año 2009, partió su vida en dos. Llevaba un año de haber cumplido mi sueño, que era tener mi propia clínica ontológica. Cuando sucedió algo, pues inesperado, porque la verdad no tenía ninguna enfermedad de base, no tenía ningún problema, y de la noche a la mañana resulté con una pancreatitis severa hemorrágica. Yo estuve en cuidados intensivos dos meses y medio, estuve en coma, me hicieron 22 o 23 cirugías en esa época, estuve hospitalizada seis meses, estuve con abdomen abierto por ahí un año, más o menos. Entonces fueron cosas que cambiaron mi vida totalmente. Mientras yo estuve en cuidados intensivos, la verdad, pues yo estaba dormida. Yo no sabía ni lo que estaba pasando, sino que todos los que estaban a mi alrededor eran los que sufrían y todos los días les decían, descuídanse porque ella ya no tiene ni un 1% de probabilidades de sobrevivir por las condiciones en que yo estaba. Pues me hicieron traqueostomía, plasmaféresis, diálisis, o sea, todos, todas las complicaciones las tuve y para acabar de ajustar me dieron unas bacterias en la clínica. Entonces que eso fue ya como el punto final y crítico donde ya no daban pues ni un peso por mi vida. Los médicos decían, bueno, pongan las manos de Dios, que ustedes creen mucho y son. Y él es el único que en ese momento puede salvarle la vida a ellos. A nosotros medicamentos no podemos hacer nada, o sea, ya se nos salió de las manos. Bueno, lo que científicamente se conoce sobre esa enfermedad ya están todos los tratamientos agotados. Sin esperanza, arropada en una cama con sus sueños y proyectos, ese era el panorama de Amparo, una mujer líder que para ese momento vio resignada sus posibilidades de seguir con vida. Sus familiares se despedían con frecuencia de ella después de escuchar las palabras de los médicos. No obstante, guardaban la esperanza de aquellos casos imposibles en donde la ciencia ya no tiene alcance. Finalmente, se dio el amargo alivio de verla despertar del coma, pero aún condenada al suplicio de un hospital. Cuando yo me desperté de cuidados intensivos, yo abrí los ojos y caí en el momento preciso en que había salido de la clínica. Habían pasado ya dos meses y medio, pero yo caí en ese momento y yo, ayer íbamos a hacer una cirugía de implantes, pensé, pero yo no podía hablar, porque yo estaba conectada y con tracostomía, con todo. Entonces yo pensé, tenemos que hacer una cirugía, y yo, mira, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Porque fueron dos días antes que había entrado. Cuando yo salí de la clínica, estuve dos días hospitalizada, medio consciente, y después ya entré a coma, los dos meses y medio. Entonces yo caí y desperté en ese momento, y estaba conmigo una sobrina, que es como otra hija, otra hija también. Y yo le hacía así como que qué había pasado, entonces me escribía, que qué pensaba, que cuánto tiempo llevaba yo, que si un día, que si dos días, me decía, no, dos meses y medio, y no entendía. Yo estuve en una posición seis meses boca arriba, sin poderme mover, porque yo estaba con abdomen abierto totalmente. Tenía cuatro sondas a cada lado, entonces era donde me hacían el recambio, pues, por la bacteria, me alimentaban por sondas. En esa posición, ahí me bañaban, me cambiaban, todo era en la cama, yo lo único que movía era la cabeza y los brazos. Según su propio médico internista, solo tres personas en el mundo han sufrido las complicaciones que sufrió a Amparo Aguirre durante su enfermedad, y ella es hasta el momento la única sobreviviente. Era una lucha constante del querer vivir, porque yo nunca en esa época pensé que me iba a morir, ni nunca vi la muerte cerca si todo el mundo estuviera pensando que al otro día yo no iba a amanecer. Entonces siempre era con la ilusión de que era un día más y que al otro día iba a estar mejor, y que iba a estar mejor. Me remonté ese momento y yo digo, no era yo, no era yo como ser humano, sino que yo pienso que era Dios en mí, dándome esa fortaleza y como que, como esas ganas de seguir adelante. A mí me pasó algo muy particular, y es que mientras yo estuve en cuidados intensivos, yo tuve muchos sueños y los recuerdo casi todos. Y muchos sueños fueron con él, y muchos sueños, mi papá se acaba de morir hacía como dos años. Soñé con él, donde me decía que me devolviera, que todavía no era el momento. Entonces yo salía corriendo y yo quería acogerlo a mi papá, pues que estaba como en un sitio muy especial, de mucha luz. Entonces yo pienso que en esos momentos era cuando yo, pues, me estaba muriendo, pero pronto me devolvieron. Amparo es una mujer valiente, empoderada, grande, valiosa, generosa. Ante todo es un ser humano con todas las virtudes. Amparo me ha enseñado demasiado en la vida. Amparo me mostró un día que estuvo a punto de la muerte, cómo se podía luchar, y con fe, con entusiasmo, con alegría, con ese deseo de vivir, salir adelante. A mí me decían Lázaro en la clínica, cuando me levanté, es que se levantó Lázaro, porque yo tuve que aprender a caminar, tuve que aprender a hablar por la antarqueostomía que me hicieron. Muchas cosas que ellos decían, es que un ser humano no soporta tanto. Hay algo muy especial, y es que muchos de esos médicos, mi internista, el cirujano, hoy en día son mis pacientes, y convivo con ellos, pues, y comparto con ellos como esa alegría y ese recuerdo de lo que pasó en esa época. Entonces, ellos cada que me dicen, usted es un milagro, o sea, nosotros llegamos hasta un punto Amparo donde ya no tenemos nada que hacer. O sea, cuéntele al mundo entero que lo suyo es un milagro. Para mí Amparo representa la tenacidad y la fuerza. Una mujer que lucha por sus sueños, trabajadora incansable, alegre, como mamá, como hermana, como tía, como amiga, como jefe, es el ser humano con el corazón más generoso que existe, con todo, con su amor, con su conocimiento, con su tiempo. Ha sido una mujer que ha atravesado experiencias muy grandes en su vida y siempre lo ha hecho con valentía, con espiritualidad, con una actitud positiva frente a la vida. A sus 36 años dio a luz a su único hijo biológico, logrando cumplir su sueño de ser madre, convirtiéndose en una de sus principales motivaciones para salir de la enfermedad, pues dejarlo desamparado a los 13 años no era una opción. De pronto encontré a esta persona que es el papá de mi hijo y con él fluyó algo y tomé la decisión de tener ese hijo. Además también, pues ya yo decía, ya la edad que tengo, y yo añoraba ser mamá, no de un solo hijo, sino de muchos hijos. Desafortunadamente no pude tener sino uno, pero bueno, tengo otros hijos que no son biológicos, pero los considero mis hijos también que son mis sobrinos. Para mí, para Aguirre es amor, es entrega, es perseverancia. Para mi mamá representa todos los valores que uno debe tener en esta vida, para salir adelante, para siempre preocuparse por los demás. Para mi mamá es básicamente la representación física de lo que es el amor. Pese a su convalescencia, nunca perdió su meta como odontóloga. No solo no permitió que cerraran su clínica, sino que, aún sin estar completamente recuperada, retomó las riendas para convertirse en uno de los referentes de salud bucal y diseños de sonrisa en todo el país. Yo era siempre en la mente, mi clínica, mi clínica, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Me decían, no, tranquila, no se preocupe, ¿qué hacemos? Sacamos al personal, la cerramos, y yo, no, no la cierren, no dicen a nadie, vamos a salir adelante, no se preocupen que alguna cosa hacemos. Más o menos al año, volví yo a la clínica, como muy a medias, pero entré yo y yo pienso que es que mi Dios me ha dado a mí un don muy especial y es como ese poder de convencimiento y de que la gente me ve y cree en mí. Cuando yo empecé a ir a la clínica y eso, volví otra vez y retomó toda la fuerza y volví a atender la clínica, que yo siempre había soñado, pues como con todo el personal y con toda la gente acudiendo allá. Cuando yo monté la clínica era mi sueño, como te dije ahora, pero era llevarla a ese nivel, llevarla a ese nivel, pero con todo ese recorrido que he hecho de estudio, de que quiero ser siempre, ir a la vanguardia de todo. Entonces, es muy importante eso, o sea, creerse uno primero que uno es capaz. Crear confianza en las personas incluye mucho, porque las personas, cuando creen en uno, uno ya tiene todo el campo ganado. Y hacer una buena labor también, porque es que un paciente, si uno hace una buena labor, el paciente referido llega porque sí o porque no. Amparo Aguirre ha sido galardonada por su labor profesional y social por diferentes entidades locales y nacionales. La más reciente fue la Corporación Mujeres Valientes, que resalta la labor de mujeres en Colombia y Latinoamérica, entregándole el Premio Nacional de Valentía 2020, por brindar sonrisas y bienestar a mujeres que por causa de la violencia de género u otros atropellos han perdido la capacidad de sonreír. Entonces yo pienso que eso se aprende y yo lo aprendí y yo quisiera hacer más. La verdad que sí, yo quisiera dar mucho más de mí, mucho más cosas materiales. Y hemos hecho cositas que de pronto han valido la pena, pero que una vez se las cuente, hace una las cuenta, porque no se trata de eso, ¿cierto? ¿Quién es Amparo Aguirre para mí? Es una mujer de admirar, una profesional apasionada, una tía como una mamá. Mi mamá falleció hace cinco años y ella fue la persona, o es la persona que como que ocupó ese lugar desde el momento en el que mi mamá se fue. A ella no le gusta mucho como contar el tema de lo que hace internamente social, ni mostrarlo mucho, pero le encanta ir como a los barrios populares con el equipo de trabajo y tratar de hacer como jornadas de higiene oral, de explicarle a los niños cómo es el cuidado de sus dientes. Aparte de eso, también van muchas pacientes o nos escriben por el Instagram que necesitan ayuda por sus dientes, porque la calidad de vida de estas personas no es la más apta cuando no sonríen bien. Entonces, ella también lo hace, dice, no, ven, yo te ayudo. Amparo Aguirre no solo le sonría a la vida, permite que otros sonrían y se encuentren en un lenguaje común, pues sabiamente se señala. Toda la gente sonríe en un mismo idioma, incluso cuando miras al cielo. Y creo mucho en el poder de la oración, porque eso fue lo que me salvó, o sea, fue Dios, no era yo, yo pienso que él me tenía aquí o me tiene aquí porque no he cumplido todavía como con las metas y los sueños y el propósito que él tiene conmigo. Yo soy Amparo Aguirre y este es el rostro de mi historia. Amparo Aguirre